Hola, ¿qué tal amigos? En Tiempo Comunicaciones, hoy 14 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Diabetes, instaurado desde el año 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Acompáñame a ver qué es lo que opinan las personas acerca de este tema. Bueno, la enfermedad de la diabetes, todos estamos propensos a esa enfermedad, ¿no? Más que nada. ¿Alguien que tenga? ¿En la familia? Sí, claro, todos. Todos estamos, ahora sí, todos la tenemos, nomás que no se desarrolla, pero todos estamos expuestos a eso. Bueno, ahora sí, toda la gente pues tiene que acudir al doctor porque, pues francamente, si se deja uno, más se deteriora el cuerpo, ¿no? Más que nada. Bueno, nosotros nos la hacemos, pero gracias a Dios no tenemos esa enfermedad, sí. No, también que dicen que hay que mantenerse bien, ¿no? Pero a veces uno no hace caso. Claro. ¿Verdad? Hasta cuando ya se desarrolla todo. Entonces hay que, se pone uno a hacer ejercicio y todo eso, pero pues ya no. Bueno, por lo que yo sé de la diabetes es nada más que uno como persona debe uno de hacerse un chequeo por lo menos una vez al año, para que así vea uno si su glucosa está alta o está baja, ¿no? La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa en la sangre. Esta enfermedad es la primera causa de muerte en México. La mayoría de los pacientes mueren por complicaciones cardiovasculares, principalmente infarto al miocardio. Cada seis segundos muere una persona con diabetes en el mundo. En México, 6.4 millones de personas que han sido diagnosticadas con diabetes representan 3.430 millones de dólares al año en su atención y complicaciones, en las que solo una de cada cuatro personas presentan un buen control metabólico. El 16% de los pacientes con diabetes no cuentan con protección en salud y el 47% han recibido también diagnóstico de hipertensión arterial. Y como parte del Día Mundial de la Diabetes, mis amigos, vamos a hacer esta pequeña prueba que es la de la prueba glicemia capilar. Así es que acompáñenme. La prueba consiste en preparar a nuestro paciente, ya que le vamos a dar una pequeña punción en su dedo, le limpiamos y le tomamos una gotita de sangre, ya que con el glucómetro vemos qué nivel tiene de glucosa. Diabetes es una enfermedad que se da por el sobrepeso, por el exceso en los niveles de azúcares que contiene la sangre y que se da a través de los alimentos. Una mala dieta que llevamos. Se puede prevenir con un estilo de vida sano, una dieta adecuada, disminuyendo los niveles de azúcar, de grasas, alimentándose de más que nada frutas, verduras, una dieta balanceada y cuidando nuestro peso, ya que también el sobrepeso es un factor importante para la diabetes. Y mis amigos de En Tiempo Comunicaciones, hasta acá esta prueba de glicemia capilar, en realidad no duele mucho, hay que prevenir, sobre todo para que esta enfermedad, si la tenemos en algunos de los casos, no siga desarrollándose y prevenirla con una buena dieta, alimentación adecuada. Con imágenes de Joseph Mendes, reportó para En Tiempo Comunicaciones, Raúl Hernández López.